Hola y saludos a todos los amigos que vengan a ver este video del RollerCoin Saludarles a todos los amigos que estemos registrados en esta plataforma que con tan solo jugando podemos generar criptomonedas en esta plataforma que está celebrando ya 3 años su tercer aniversario esta del RollerCoin, la verdad felicidades a los desarrolladores por tener este tercer aniversario con más de 800 mil usuarios de la plataforma algunos me imagino de estos 800 mil pues han de haber abandonado la plataforma hay muchos que ya no trabajan la plataforma pero es una gran cantidad para las plataformas de este tipo la verdad tener más de 800 mil usuarios pues significa una gran cantidad de personas que están inviscuidas en esto de la simulación de minería las ganancias que nos han dado a muchos pero a muchos de verdad de nosotros son de verdad extraordinarias, muy buenas son unas ganancias las cuales nos han apalancado en gran medida para otros proyectos esta plataforma por lo menos voy a hablar en primera persona en mi caso a mí me ha ayudado muchísimo para poder entrar en otros proyectos con otras criptomonedas y la verdad me siento privilegiado yo ya tengo dos años y pasadito de un mes en esta plataforma el roller coin y bueno estamos de plácemes estamos ahora hoy día celebrando el tercer aniversario de esta plataforma y pues bueno vamos a ir a esta parte vean vamos a recargar nuestra energía ya saben todos los días tenemos que darle aquí clic a esta barrita de electricidad para que sigan trabajando nuestros mineros si usted deja que después de cinco días se consuman estas barritas pues van a dejar de producirle ganancia a los mineros que usted tenga en esta plataforma le damos clic aquí en recargar electricidad y ahí está vaya tenemos recargada la electricidad y bueno nos han sorprendido hoy con un nuevo minero este minero que está aquí del tercer aniversario este que pueden ver por aquí vamos a adquirir un minero de estos de por aquí y vean lo que nos aparece en la estantería no en los racks sino en este estante que está por aquí esta figurita que está acá me acaba de aparecer a mí déjenme le hago un zoom para que tanto ustedes como yo lo podamos ver no sé qué signifique esto que está por aquí pero a mí me acaba de aparecer esta cosa en esta sala de minería lo tengo aquí puesto no sé si ustedes lo tengan pero bueno es un bonito detalle creo que es como algo así un trofeo o una insignia por el tercer aniversario de esta plataforma y bueno vamos a ir a esto esto que denominan el minero del tercer aniversario vamos a ir aquí al área de comprar y vean aquí dice rollercoin aniversario el tercer aniversario aquí dice rollercoin celebra tres años de aniversario con un minero especial que es el miner aniversario o el minero de aniversario este que vemos por aquí dicen por aquí que este minero nada más hay mil piezas por vender de este minero que encuentran por aquí que cada persona puede hacerse acreedor a un máximo de 10 mineros también por aquí dice que este minero será negociable en el futuro se podrá vender es lo que entiendo básicamente por aquí en el mercado me imagino aquí están hablando de al día de mañana que podamos vender nosotros los mineros que tengamos disponibles se va a abrir un mercado para poder vender los mineros que tenemos nosotros este minero que está por aquí tiene una bonificación especial que es un poder de 900 mil giga hashes el precio de este minero es de 299 rollercoin la verdad no es nada barato no es nada accesible sino que es algo caro por aquí y bueno a quien lo pueda comprar enhorabuena al quien pueda comprar sus 10 unidades de este minero enhorabuena se le felicita yo voy a hacer la compra de uno de estos mineros no alcanzo el precio no tengo los rollercoins suficientes para comprar este minero a pesar de que parte de nuestro poder de minado está enfocado a minar roller token pues vean tengo 280 roller token y me faltan 19 roller token para ajustar para este minero pero bueno puedo conseguir estos roller token intercambiando alguno de estas monedas ya sea Dogecoin ya sea Bitcoin ya sea Ethereum puedo intercambiar algunas fracciones de estas monedas para poder conseguir este minero de aniversario para mi vale mucho la pena la verdad es de que yo ya tengo como les decía más de dos años en la plataforma y me quiero hacer de uno de estos mineros entonces que es lo que vamos a hacer por acá nos vamos al área de cartera aquí en el área de cartera vamos a ir aquí a los roller token y vamos a poner que necesito 19 y los quiero comprar estos 19 roller token con que será bueno bueno puedo comprarlos con 38 mil satoshis en Bitcoin o 66 Doges o 0.00800 mil fracciones de Ethereum vamos a ponerle que como estoy minando en gran cantidad del porcentaje Ethereum vamos a ponerle que los quiero comprar con Ethereum aceptamos términos y condiciones y le damos a comprar esos roller token ahí está hemos comprado los roller token suficientes para tener 299 roller token mismos que nos van a ayudar a comprar este minero especial este minero de aniversario lo vamos a comprar en este momento vamos a ir aquí donde dice comprar ahora y pues bueno miren aquí nos dice esta barrita que aparece por aquí esta que está aquí que de mil mineros que están disponibles pues bueno todavía quedan disponibles 530 mineros ya han comprado 470 de los mil disponibles y ahora que compremos este minero pues de los 530 quedarán 529 disponibles hay gente que los ha estado comprando vean hemos caído en el leaderboard hasta el puesto 128 después de que hemos estado arañando entre el puesto 100 y 110 prácticamente y luego caímos al 115 porque la gente ha estado comprando mineros tanto este minero compraron bastantes personas este minero del dogue el dogue 420 lo estuvieron comprando bastantes bastantes personas entonces nos tumbaron hasta el puesto 115 por ahí estuvimos pero vamos a ver ahorita comprando este minero hasta que puesto podemos ascender entonces vamos a hacer la compra en este momento de este minero le damos aquí donde dice voy comprar minero en este botón le damos clic le ponemos que sí y bueno se ha hecho efectiva la compra de este minero nos venimos a nuestra página principal donde encontraremos el panel de ítems esto que está por acá y aquí está el minero del tercer aniversario déjenme lo coloco por aquí para que ustedes vean cómo va a quedar ya esta sala minera que tengo yo por aquí y regreso en un momento bueno ya hemos comprado este minero del tercer aniversario véanlo aquí majestuoso aquí ya puesto dentro de nuestros racks han quedado así modificada nuestra sala minera y vamos a darle una revisada por aquí y vean fuimos el minero 530 que fue comprado en esta promoción quedan 529 mineros de este tipo yo seguiré minando el roller token a ver si alcanzo a juntar otros 300 roller token para poderme comprar otro minero de estas características si no pues bueno compraré algunos otros mineros por aquí pero así es como queda nuestra sala vean cómo ha ayudado y cómo gente que estuvo debajo mío pues compró este minero tanto que nos habían caído a más del en el ranking estábamos posicionados más de 120 tantos como lo vieron hace rato en el vídeo y gracias a la compra de este minero hemos regresado a la posición 113 del ranking entonces pues obviamente tenemos más poder de minado ha incrementado a 12.222 pentahashes es lo que tenemos por acá de poder de minado que es bastante 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 bueno nosotros seguimos apostándole al roller coin y pues bueno hay personas que con todas las modificaciones que ha hecho la plataforma pues están de alguna manera descontentas los entiendo perfectamente hay cosas que a lo largo del tiempo ha estado haciendo modificaciones esta plataforma a mí también me tocó en algún momento pues ser parte de algunas modificaciones en las cuales pues yo no estuve tan de acuerdo pero aguantamos y bueno soy parte de estos tres años tenemos más de dos años dos años y un mes trabajando esta plataforma ojalá tuviera yo los tres años trabajando esto del roller coin en el transcurso de los dos años que yo tengo en el roller coin ha habido modificaciones en las cuales yo no estuve tan de acuerdo más sin embargo pues seguimos trabajando la plataforma al punto de tener todos estos mineros prácticamente gratis y también estos que están por aquí en esta otra sala y los primeros estos que compré en un inicio cuando yo inicié en el roller coin pues empecé desde cero como muchos de ustedes obviamente hoy tengo la ventaja de tener dos años más de dos años en la plataforma y pues bueno las cosas son más sencillas para mí sé que para la gente que inicia en esta plataforma en algún momento las cosas pueden ser un poquito o se pueden parecer algo difíciles pero bueno el que quiera seguir bregando en esta plataforma que lo haga el que no lo quiera hacer pues que no lo haga así de fácil así de sencillo recordemos que el poder de minería la cantidad que reparten aquí se distribuye entre la gente que trabajamos en la plataforma entonces pues si usted decide irse pues bueno a los que va a beneficiar es a todos a todos y cada uno de nosotros si usted se va pues bueno más nos toca a la gente que seguimos fieles con esta plataforma de verdad yo estoy agradecido con el roller coin aquí voy a dejar el video no paro de estar orgulloso de pertenecer a esta comunidad del roller coin felicito y agradezco a toda la gente que hace posible que este tipo de plataformas pues tengan esta trascendencia de más de tres años pagando y cumpliendo a todas nosotros a todos nosotros y a muchísimas personas que se han beneficiado de esta plataforma en verdad mi enhorabuena y felicidades a los desarrolladores del roller coin adiós y y y y y